Bueno, realmente el evento ha sido gratificante y he obtenido muchos conocimientos que de plano no sabía. Y bueno, ayer tomé el taller de mapas conceptuales y realmente, igual como lo acaban de poner, bueno, exponer en la ponencia, sí, me pareció realmente bueno y una estrategia muy buena, como yo apenas voy en la licenciatura, pues sé que puedo yo tomar de esos conocimientos y prepararme más y bueno, en algún futuro dar clases y pues ser la mejor.